¡Quieta! 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 ¡Uh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! Voy a llorar, está increíble... ¡Llora! ¡Llora! Por favor, llora! ¡Llora! 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 ¿Cómo te sientes, amigo? ¡Bien! ¿De dónde eres? ¡Australia! ¡Colombia! ¡Eres de Colombia! ¡Después de Brasil voy a Colombia! ¡Sí! ¿Y usted? ¡No! ¿Todo bien? ¡Esta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes ver algo! ¡Es increíble! ¡Jesús! ¡We love you baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás haciendo esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡An iconomleiros! ¡ behindư farme Dragos! ¡ cocidas! ¡Viven suscríbete al canal! ¡Ven!" ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!